Tres años después de su creación, la investigación sobre la financiación de Podemos nos sigue dando sorpresas. Meses de trabajo policial y periodístico nos confirman que Correa domicilia un recibo mensual a modo de cuota. Y no queda ahí la cosa. Fuentes del Partido Morado añaden que Bárcenas o incluso Granados son hombres que están detrás de... Pues no sé por qué se ha montado tanto revuelo con esto. Yo no me lo pensé ni un momento. Colaboré económicamente con Podemos desde hace más de un año. Hice lo que sentí que tenía que hacer. Yo creo que estamos ayudando a mucha gente. Ahora las colaboraciones se pueden destinar a todo el Estado, a tu comunidad autónoma o incluso a tu municipio. Aquí, quien paga, manda. Como él, otros Correas, Lesas, Granados, Fabras, Sorias, Chaves y miles de personas más están financiando Podemos todos los meses y controlan nuestras cuentas en el portal de transparencia. Nuestra financiación no depende de los bancos. Depende de gente como tú. Y esa es nuestra fortuna. Entra en participa.podemos.info o acude a tu sede o círculo más cercano y sé como Osvaldo.